Los fenómenos extraños y las rarezas no solo existen en el mundo del cine y la televisión, sino que también se dan en la vida real. Y es que existen algunas personas que es imposible que no se destaquen, ya que poseen una apariencia impactante debido a que han sido o que son objeto de enfermedades raras. En este video te mostraré las personas más extrañas del mundo. Corey Bennett es un joven de 19 años de Indiana, Estados Unidos, que nació sin clavícula debido a una rara enfermedad llamada disostosis cladocranial que afecta principalmente el desarrollo de sus huesos y dientes. Los pacientes con este trastorno de origen genético suelen tener clavículas poco desarrolladas o ausentes, hipermovilidad de los hombros e incluso baja estatura. Sin embargo, el desarrollo mental es completamente normal. Para Corey, su vida se ha desarrollado con algunos inconvenientes debido a esta afección, pero pese a todo, ha podido siempre moverse con normalidad y ha vivido su vida con total optimismo. Como la disostosis cladocranial no es conocida por la gran mayoría de las personas, Bennett decidió compartir sus videos para llegar a la población e intentar generar conciencia. Otro rostro muy conocido de esta extraña enfermedad es Gatin Matarazzo, el actor que da vida a Dustin en la popular serie de Netflix, Stranger Things. Abul Bajandar es un ciudadano de 30 años que vive en Bangladesh y que también ha protagonizado una historia de superación. Sus manos parecen raíces de árboles, algo provocado por una extraña enfermedad hereditaria que solo tienen cuatro personas en el mundo y que lleva el nombre de epidermodisplasia berruciforme. Esta afección hace que el paciente conviva con numerosas verrugas en sus extremidades. En el caso de Bajandar, su enfermedad empezó cuando él tenía 15 años y se hizo conocido en el mundo cuando ingresó al hospital en 2016. Los médicos realizaron todos los tratamientos adecuados para él e incluso llegaron a declararlo curado. Sin embargo, con el tiempo sufrió varias recaídas y en total fue sometido a 25 operaciones quirúrgicas. Aunque Abul ha pedido ser tratado en el extranjero, todavía no dispone del dinero necesario para cubrir los gastos. Viajando hasta Perú nos encontramos con la historia de Milagro Serrón, una niña nacida en 2004 que tenía una rara enfermedad congénita conocida como sirenomelia, lo que la hizo conocida mundialmente como la niña sirena. La pequeña tenía defectos internos muy graves debido a que nació con las piernas completamente unidas, ausencia de un riñón y el otro funcionando parcialmente. A lo largo del tiempo, soportó un total de 11 operaciones que incluso le permitieron caminar, aunque siempre aparecían serios problemas que requerían nuevos trasplantes para aliviar las dolencias. Los niños que nacen con esta enfermedad de sirena normalmente solo sobreviven las primeras 24 horas. Sin embargo, la increíble fuerza de voluntad de Milagritos hizo que pueda disfrutar de 15 años de vida. Mientras algunos consideran a Sean Ailes como un loco, otros creen que es un excéntrico y que su objetivo simplemente es de llamar la atención. También están los que admiran y sienten que su vida es inspiradora. Una verdadera muestra de la amistad que debe haber entre el ser humano y los animales. Este hombre se hizo famoso en el mundo después de que se diera a conocer su vida entre los lobos, y que es el único humano adulto que fue a convivir voluntariamente con ellos hasta convertirse en parte de su comunidad. De hecho, los animales lo asumieron como el macho alfa de la manada. Desde muy niño, se sintió atraído por los lobos, comenzó a estudiar sobre el tema y, mientras mayor aprendizaje, mayor curiosidad le despertaba. Tiempo después empezó a trabajar como voluntario en centros de lobos cautivos, pero esto no era suficiente para él, así que decidió convivir con ellos y los animales terminaron aceptándolo. Si sabes algo sobre cómics o películas, es muy probable que conozcas a los cuatro fantásticos, y principalmente al Dr. Reed Richards. Este personaje posee la capacidad para estirar su cuerpo como si fuese plastilina, y en su adaptación a la gran pantalla, el actor que interpretó el papel fue Johan Gurford, aunque tranquilamente pudo haber sido el británico Gary Turner. Este hombre padece una rara enfermedad llamada Síndrome de Ehlers-Danlos, un defecto en la síntesis de colágeno que provoca alteraciones genéticas. Por esto, pellizque donde pellizque, es capaz de estirar su piel varios centímetros. Su mayor logro se dio el 29 de octubre de 1999, cuando entró en el libro Guinness de los récords como el hombre con la piel más elástica del planeta. Pasados más de 30 años, nadie ha conseguido superar o igualar sus registros. Entre los casos más insólitos, nos encontramos con el de Deepak Pazwan, un niño indio que nació con la mitad de su hermano por fuera y la otra mitad dentro de su abdomen. El joven debió vivir de esta manera durante seis difíciles años, ya que tenía que lidiar con las extremidades colgantes que le provocaban una gran exigencia a la hora del crecimiento. Además de esto, cuando su padre habló con los médicos, estos no le daban ninguna esperanza de vida cuando nació. Sin embargo, el hombre no se rindió y logró reunir dinero para que su hijo fuera sometido a una complicada pero exitosa intervención. El de Deepak no es el único caso que se ha dado, y su historia es muy parecida a la de Lakshmi Tatma, una niña que nació con ocho extremidades a causa de su gemelo parásito. Según la ciencia, resulta imposible que el cuerpo humano aguante más de unos pocos días privado de sueño. Sin embargo, el campesino vietnamita Hein Noc, de 79 años, asegura no haber dormido un solo minuto desde hace 47 años. La vida de este hombre, cuya historia ha sido difundida varias veces en la prensa de su país, apenas ha cambiado desde que un día de 1975 dejó de dormir para siempre. La agricultura y la venta de un licor de arroz que él mismo produce son su principal sustento, y a pesar de su avanzada edad, mantiene una envidiable salud que le permite salir a sembrar a diario. Por extraño que parezca, los doctores que lo atendieron están de acuerdo que ese insomnio no es algo normal, pero tampoco es peligroso y se debe principalmente a un trastorno del sistema nervioso. El libro Guinness de los Récords esconde gran cantidad de historias extrañas y fascinantes. En su deseo por alcanzar la fama y lograr lo que nunca nadie ha hecho antes, algunas personas realizan acciones realmente desconcertantes. Entre ellos se encuentra Michael Otito, un hombre francés que fue conocido también como Monsieur Mangetut y que se hizo famoso por su extraña y única habilidad. Él era capaz de comerse todo tipo de objetos. El libro de los récords recuerda a Michael como la única persona de la historia en comerse un ataúd entero. Además, se calcula que entre 1959 y 1997, el hombre consumió aproximadamente 9 toneladas de metal. También ingirió multitud de materiales considerados como tóxicos, sin que esto le provoque ningún problema de salud. Son muchas las personas que creen en el amor a primera vista o que se enamoran de otras gracias al encanto de sus ojos. Lo del encanto probablemente no se aplique a Kim Goodman, pero sí es posible destacarla gracias a la extraña habilidad que tiene para hacer saltar sus glóbulos oculares. La mujer es capaz de hacerlo salir 11 milímetros de su lugar, un don que descubrió accidentalmente después de recibir un fuerte golpe a la altura de la cabeza. Esto provocó que sus ojos se salieran de su órbita, ante el susto de quienes estaban presentes. Con los años, Kim ha ido entrenando cada uno de sus glóbulos para poder tener un mejor control y dominio sobre ellos. Fue por esto que, el 13 de junio de 1998, logró alcanzar una de sus metas, que era ser inscripta en el libro de los récords Guinness, como la persona con ojos más altones del mundo. Un título que ha mantenido hasta el día de hoy. Como has podido ver, no todas las personas son iguales e incluso algunas pueden destacarse más que otras, así que cuéntame, ¿cuál de todas ellas te pareció la más sorprendente? Déjame saber tu opinión más abajo en los comentarios.